Y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la lleva en su sangre Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas que cada año yo se las compraba Galdió un toro por una pistola y una bolsa llenita de tiros En silluela a las ámpatas blancas le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días sin comer, sin dormir el amigo El parrita lo vi esta mañana y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vi en Guatabampo Como ya el alazán no podía Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar lo sembrado Terminó así la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super Con quesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengo de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre Eso Ahí le va mi campeón El chuma era hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante Un día que llego a Maderas Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron agarrar Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Solo quería un pretexto Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Y además porque su cuerno Quebró muchos policías Adiós a los pinos reales Mis recuerdos a Bainopas Y esa línea divisoria De Chihuahua y de Sonora Cuando dejó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno Chuma hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Y así termina el corrido La muerte se lo llevó Por asaltas y secuestros Y así termina el En Caborca la cosecha sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras, Javier le dice a Florencio Calidad certificada, pero va a costarte un huevo Salazar, traime esa merca, tu sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo Si en tu son tu me la pones, me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa y pásame una tarjeta Está lavada si pone y la mente me despeja Voy a darme otra esquinita, ya está cerca es la frontera ¡Esto es otra cosa! Salazar, traime esa merca, tu sabes que soy derecho Los que Javier sobornaba Eran gringos de la DEA, que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo, en la línea lo esperaban De cuando hablo con Florencio, tres días no habían pasado Cuando le entrego la carga, trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta, cuando va a pasar el amor Un avión de la fuerza de los norteamericanos De la guerra de Tuguay, se lo trajeron robado Ay que bonito animal, nació para andar volando Un celador de Zonoita, lo pasó de contrabando Entre ropa y cosas viejas, a qué historia de caballo Parece una fantasía, pero puedo comprobarlo Miguel Ángel en Caborca, todos saben que es muy rico Contra riesgos lo compro, para el capricho Para el capricho de su hijo, diez mil dólares pagó Aunque no tenía registro ¿Qué dicen el comandante? Porque se crió en las batallas Las cuadras donde él nació, también fueron bombardeadas Por eso corre tranquilo, de Caborca está encenada Con agua prieta ganó, a un morito, pura sangre Y a la feria de las flores, lo llevaron a Nogales Ahí quedó sin correr, porque no tuvo rivales Y una vez en Mexicali, corrió con un palomino Desde Texas lo trajeron, eran su dueño dos gringos Seiscientos mil apostaron, de los que son verdecitos Y a la prueba de Kentucky, que todos sueñan llegarle Corriendo contra reloj, hizo una hazaña muy grande Dejó un récord espantoso, que no han podido quitarle Si ellos hubieran sabido, lo que de allá se trajeron Nunca lo hubieran vendido, y todavía fuera de ellos Lo bueno siempre han tenido, pero esta vez no lo hicieron Era gente de la sierra, lo delataba el sombrero Apestaba a trementina, traía un corongo de cuero Tal vez se espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno En los vientos de la silla, relumbraba una guadaña La consigna de aquel hombre, era sentencia firmada Pasaportes pa'l infierno, el diablo los regalaba En un campo de amapola, tres hombres muy asustados Le dijeron a Nevares, la muerte está en el sembrado Mándanos a Ciudad Juárez, para ponernos a salvo Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate Tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez Ciudad Juárez, cuanta historia Escondes tras tus facheadas, en tu suelo se cocinan Las tranzas del contrabando Los dólares patrocinan El crimen organizado No le busques pata al pato Ni te asocies con un tonto La conciencia es exclusiva Del clan de los poderosos Todo hombre tiene su precio Y los banqueros son socios Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate Tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez Lo apodaban licenciado Dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera Con su gente Cruzó todas Las fronteras Para el lado Americano Lo mismo Entraba por Texas Que por avión a Chicago Hizo historia Hizo historia en California Porque Pedro Si era bravo Chicanos 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 Ya mataron Ya mataron A tu jefe Pulichi Ya mataron A Pedro tus amigos te recordarán por siempre porque fuiste un gran amigo sinaloense con los minas se paseaba por Sonora muy amigo de los Montes y los Martínez de Cruz Grías y del Güero compañero porque Pedro siempre fue un hombre sincero la leyenda del gitano y de su gente con la muerte de Aviles se ha terminado porque Pedro siempre fue considerado el más grande de los reyes que han reinado gitano ya mataron a tu jefe Pulichi ya mataron a Pedro tus amigos te recordarán por siempre porque fuiste un gran amigo sinaloense Agua Prieta, bonita frontera orgullosa de ser sonorense al igual que los hombres que operan con la línea desierta y su gente voy a hablarles del capo más joven que sin duda ha nacido con suerte por fortuna no lo han agarrado lo protege una fuerza divina la vivencia que lleva a su lado de peligros futuros le avisa y jamás puede ser traicionado porque son de la misma familia despidiendo la carga una noche escuché que los rayos sonaban mil quinientos paquetes de güera Arizona sintió que cruzaban las ciudades de Tucson y Phoenix las pasaron sin hacer escalas pura sangre y no es cuarto de milla es caballo y caminos le sobran garantiza lo que le pagaron es muy grande aunque no se conozca porque sigue reinando en sus áreas de San Luis, Agua Prieta y Sonoy orgulloso de ser mexicano y las cosas las hace a su modo es un hombre con mucho talento siempre tiene respuestas pa' todo es mansito como las ovejas pero si lo provocas es lobo festejando que ya regresaron escuché que los rayos sonaban esa güera que apenas anoche Arizona sintió que cruzaban es para abastecer a los clientes nada más de Las Vegas Nevada con la marca de esa sueta el pollín era su dueño de Belkerosville, California ese caballo trajeron y en el rancho de Santini el celular le pusieron junto con el arabito lo bajaron de cabora tradición era bailarlos seguidos por la tambora en las ferias de San Juan allá en Cocorít Sonora el pollín montó al caballo y pidió la coyotera se acercó un desconocido y le dijo a las primeras si así como baila, corre yo te reto a una carrera desde Chandler, Arizona el fuereño de tapado un beliz lleno de verdes disponibles pa' apostarlos eran más de treinta mil y una ram venía estrenando el tiempo estaba caliente con coraje las apuestas Javier y Neto Castillo le gritaban a esa sueta échale leña a la lumbre quedan crudosos de tuestas guerrereros conocidos apostadores sin miedo porque esos hombres si saben para que se hizo el dinero pa' contarse y pa' gastarlo porque no se lleva al cielo para no hacerla tan larga cuando se abrieron las trampas como a los ochenta metros el celular se quedaba pero al llegar a la meta le sacó una gran ventaja donde menos te lo esperas puede saltar el conejo lo que dice este corrido que les quite lo muy necio no vaya a ser que algún día les pase lo que al dueño y se han visto sonriendo al amigo la amargura la lleva en su sangre lo miraron bajar de la sierra cuando apenas el sol se asomaba preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana y también le tumbó unas matitas que cada año yo se las compraba cuando vio un toro por una pistola y una bolsa llenita de tiros en silluela las ámpatas blancas le montó y agarró su camino caminó cuatro noches y días sin comer, sin dormir el amigo el parrita lo vio esta mañana y se vino corriendo a avisarme ahí pasó Valdemar de los Llanos va buscando a un cabrón comandante lleva cara de pocos amigos dice que va a partirle su madre lo buscó casi en todo el estado alguien dijo lo vi en Guatabampo como ya el alazán no podía un compadre le prestó su carrón lo sacó de su casa ese día lo llevó a revisar los sembrados terminó así la historia del hombre aquel cruel que violó a su familia lo encontraron en unos trigales con la cara mirando hacia arriba más de treinta balazos de super con quesaña le quitó la vida contensuando su rancho lo han visto recargado en un cerco de alambre aunque ya se vengo de la infamia esas cosas no se olvidan fácil y se han visto sonriendo al amigo la amargura la lleva en su sangre el chuma era hueso duro la verdad sea por delante lástima que no supiera donde vivía el comandante un día que llegó a maderas le dijo a unos ganaderos no agradezcan la visita solo vine por dinero la judicial en la sierra lo quisieron agarrar chuma hizo cantar su cuerno los empezó a corretear solo quería un pretexto pues le gustaba matar por asaltos y secuestros ya le contaban los días y además porque su cuerno quebró muchos policías adiós a los pinos reales mis recuerdos a vainopa y esa línea divisoria de chihuahua y de sonora cuando dejó su avioneta ya lo seguía un pelotón chuma hizo cantar su cuerno pero esta vez le falló y así termina el corrido la muerte se lo llevó la muerte se lo llevó y así termina el río y así termina el crudo antes del centro y así termina el pedazo y así termina el corazón que se lo llevó y así termina el corazón En Caborca la cosecha sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras, Javier le dice a Florencio Calidad certificada, pero va a costarte un huevo Salazar, Traimes, América, tú sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo Si en tu son tú me la pones, me podrás doblar el precio Y dale el nudo a la bolsa y pasame una tarjeta Está lavada si pone y la mente me despeja Voy a darme otra esquinita, ya está cerca la frontera ¡Esto es otra cosa! Salazar, Traimes, América, tú sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta Si en tu son tú me la pones, me podrás doblar el precio Los que Javier sobornaba Eran gringos de la DEA que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo, en la línea lo esperaba De cuando hablo con Florencio, tres días no habían pasado Cuando le entrego la carga, trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta, cuando va a pasar el amor Un avión de la fuerza de los norteamericanos De la guerra de Tuguay, se lo trajeron robado Ay, qué bonito animal, nació para andar volando Un celador de Zonoita, lo pasó de contrabando Entre ropa y cosas viejas, a qué historia de caballo Parece una fantasía, pero puedo comprobarlo Miguel Ángel en Caborca, todos saben que es muy rico Contra riesgos lo compró, para el capricho de su hijo Diez mil dólares pagó, aunque no tenía registro Le dicen el comandante, porque se crió en las batallas Las cuadras donde él nació, también fueron bombardeadas Por eso corre tranquilo, de Caborca está encenada El agua aprieta ganó, a un morito, pura sangre Y a la feria de las flores, lo llevaron a Nogales Ahí quedó sin correr, porque no tuvo rivales Y una vez en Mexicali, corrió con un palomino Desde Texas lo trajeron, eran su dueño dos gringos Seiscientos mil apostaron, de los que son verdecitos Y a la prueba de Kentucky, que todos sueñan llegarle Corriendo contra reloj, hizo una hazaña muy grande Dejó un récord espantoso, que no han podido quitarle Si ellos hubieran sabido, lo que de allá se trajeron Nunca lo hubieran vendido, y todavía fuera de ellos Lo bueno siempre han tenido, pero esta vez no lo hicieron Era gente de la sierra Lo delataba el sombrero, apestaba a trementina Traía un corongo de cuero Tal vez se espantaba el agua Tal vez ocultaba el cuerno En los vientos de la silla, relumbraba una guadaña La consigna de aquel hombre Era sentencia firmada Pasaportes pa'l infierno El diablo los regalaba En un campo de amapola Tres hombres muy asustados Le dijeron A Nevares La muerte está en el sembrado Mándanos A Ciudad Juárez Para ponernos a salvo Quemé una cachimba de opio Después dormí en tu petate Tú no vienes En la lista No tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento Pero están en Ciudad Juárez Ciudad Juárez Cuánta historia Escondes tras tus facheadas En tu suelo Se cocinan Las tranzas del contrabando Los dólares patrocinan El crimen organizado No le busques pata al pato Ni te asocies con un tonto La conciencia es exclusiva Del clan de los poderosos Todo hombre tiene su precio Y los banqueros Y los banqueros son socios Quemé una cachimba de opio Después dormí en tu petate Tú no vienes En la lista No tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento Pero están en Ciudad Juárez Lo apodaban licenciado Dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente Cruzó todas las fronteras Para el lado americano Lo mismo entraba por Texas Que por avión a Chicago Hizo historia en California Porque Pedro si era bravo Chitano Chitano Ya mataron a tu jefe Culichi Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo Sinaluense Con los minas se paseaba por Sonora Muy amigo de los Montes y los Martínez De Cruz Frías De Cruz Frías y del Güero Compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de Aviles se ha terminado Porque Pedro Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los reyes que han reinado Citano Ya mataron a tu jefe Culichi Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sinaluense Agua Prieta Bonita frontera Orgullosa de ser sonorense Al igual que los hombres que operan Con la línea desierta y su gente Voy a hablarles del capo más joven Que sin duda ha nacido con suerte Por fortuna no lo han agarrado Lo protege una fuerza divina La evidencia que lleva a su lado De peligros futuros le avisa Y jamás puede ser traicionado Porque son de la misma familia Despidiendo la carga una noche Escuché que los rayos sonaban Mil quinientos paquetes de güera Arizona sintió que cruzaban Las ciudades de Tucson y Phoenix Las pasaron sin hacer escalas Música Pura sangre y no es cuarto de milla Es caballo y caminos le sobran Garantiza Garantiza lo que le pagaron Garantiza lo que le pagaron Es muy grande aunque no se conozca Porque sigue reinando en sus áreas De San Luis Aguaprieta De San Luis Aguaprieta y Zonoita Orgulloso de ser mexicano Y las cosas las hace a su modo Es un hombre con mucho talento Siempre tiene respuestas pa' todo Es mansito como las ovejas Pero si lo provocas Pero si lo provocas es lobo Pestejando que ya regresaron Escuché que los rayos sonaban Esa güera que apenas anoche Arizona sintió que cruzaban Es para abastecer a los clientes Nada más de Las Vegas, Nevada Con la marca de Zazueta El pollín era su dueño De Belkerusville, California Ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini El celular le pusieron Junto con el arabito Lo bajaron de clavora Tradición era bailarlos Seguidos por la tambora En las ferias de San Juan Allá en Cocorid Sonora El pollín montó al caballo Y pidió la coyotera Se acercó un desconocido Y le dijo a las primeras Si así como baila corre Yo te reto a una carrera Desde Chandler, Arizona El fuereño de tapado Un Beliz lleno de verdes Disponibles pa' apostarlos Eran más de treinta mil Y una ram Venía estrenando Otro Otro Más de treinta mil El tiempo estaba caliente Con coraje las apuestas Javier y Neto Castillo Le gritaban a Zazueta Echale leña a la lumbre Quedan crudos o se tuesta Carrereros conocidos Apostadores sin miedo Porque esos hombres Si saben Para que se hizo el dinero Pa' contarse Y pa' gastarlo Porque no se lleva al cielo Para no hacerla tan larga Cuando se abrieron las trampas Como a los ochenta metros El celular se quedaba Pero al llegar a la meta Le sacó una gran ventaja Donde menos te lo esperas Puede saltar el conejo Lo que dice este corrido Que les quite lo muy necio No vaya a ser Que algún día Les pase lo que al dueño Y se han visto sonriendo al amigo La amargura La amargura la lleva en su sangre Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Música Tendió un toro por una pistola Y una bolsa llenita de tiros En silluela las ámpatas blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin comer, sin dormir el amigo Música El parrita lo vi esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos Va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre Música Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vi en Guatabampo Como ya el alaza no podía Un compadre le prestó su carrón Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar lo sembrado Música Terminó así la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Música 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 Contensuando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengo de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre Música Música Eso Ahí le va mi campeón Música El chuma era hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante Música Un día que llegó a maderas Le dijo a unos ganaderos Música No agradezcan la visita Solo vine por dinero Música Música La judicial en la sierra Lo quisieron agarrar Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Solo quería un pretexto Música Pues le gustaba matar Música Música Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Y además porque su cuerno Quebró muchos policías Música Adiós a los pinos reales Mis recuerdos a Bainopa Música Y esa línea divisoria De Chihuahua y de Sonora Música Cuando dejó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Y así termina el corrido Música La muerte se lo llevó Música 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 Salazar Música 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 Que cuando habló con Florencio, tres días no habían pasado, cuando le entrego la carga, trabajo garantizado, porque siempre abren la puerta, cuando va a pasar el amor. Un avión de la fuerza de los norteamericanos, de la guerra de Tuguay se lo trajeron robado, ay que bonito animal, nació para andar volando, un celador de sonoita, lo pasó de contrabando, entre ropa y cosas viejas, aquella historia de caballo, parece una fantasía, pero puedo comprobarlo. Miguel Ángel en Caborca, todos saben que es muy rico, contra riesgos lo compró, para el capricho de su hijo, diez mil dólares pagó, aunque no tenía registro. Le dicen el comandante, porque se crió en las batallas, las cuadras donde él nació, también fueron bombardeadas, por eso corre tranquilo, de Caborca hasta encenada. Música El agua aprieta ganó, a un morito, pura sangre, y a la feria de las flores, lo llevaron a Nogales, lo llevaron a Nogales, ahí quedó sin correr, porque no tuvo rivales. Y una vez en Mexicali, corrió con un palomino, desde Texas lo trajeron, eran su dueño dos gringos, Seiscientos mil apostaron, de los que son verdecitos, y a la prueba de Kentucky, que todos sueñan llegarle. Corriendo contra reloj, hizo una hazaña muy grande, dejó un récord espantoso, que no han podido quitarle. Música Si ellos hubieran sabido, lo que de allá se trajeron, nunca lo hubieran vendido, y todavía fuera de ellos, lo bueno siempre han tenido, pero esta vez no lo hicieron. Música El sombrero, apestaba, a trementina, traía un corongo de cuero, tal vez se espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno. Música En los vientos, de la silla, relumbraba una guadaña, la consigna, de aquel hombre, era sentencia firmada, Música Pasaportes, pa'l infierno, el diablo los regalaba, en un campo, de amapola. Música Tres hombres, muy asustados, le dijeron, a Nevares, la muerte está en el sembrado, Mándanos, a Ciudad Juárez, para ponernos a salvo. Música Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate, tú no vienes, en la lista, no tienes, por qué asustarte, me faltan, tres para el ciento, pero están, en Ciudad Juárez. Música Ciudad Juárez, cuanta historia, escondes tras tus fachadas, en tu suelo se cocinan, Las tranzas, del contrabando, los dólares, patrocinan, el crimen, organizado. Música No le busques, pata al pato, ni te asocies, con un tonto, la conciencia, es exclusiva, Música Del clan, del clan, de los poderosos, todo hombre, tiene su precio, y los banqueros, son socios. Música No tienes, por qué asustarte, me faltan, tres para el ciento, pero están, en Ciudad Juárez. Música Lo apodaban, licenciado, dicen que era muy valiente. Música Lo mataron, por la espalda, nunca pudieron de frente, porque Pedro se paseaba, donde quiera, con su gente. Música Cruzó todas, las fronteras, para el lado, americano. Música Lo mismo, entraba por Texas, que por avión a Chicago, hizo historia en California, porque Pedro, si era bravo. Música Pulichi, ya mataron a Pedro, tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste un gran amigo sinaloense. Música Con los Minas se paseaba por Sonora, muy amigo de los Montes y los Martínez. Música De Cruz Frías y del Güero, compañero, porque Pedro siempre fue un hombre sincero. Música La leyenda del gitano y de su gente, con la muerte de Aviles se ha terminado. Música Porque Pedro siempre fue considerado, el más grande de los reyes que han reinado. Música Citano, ya mataron a tu jefe. Música Pulichi, ya mataron a Pedro. Música Tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste un gran amigo sinaloense. Música Agua Prieta, bonita frontera, orgullosa de ser sonorense. Al igual que los hombres que operan, con la línea desierta y su gente, voy a hablarles del capo más joven, que sin duda ha nacido con suerte. Música Por fortuna no lo han agarrado, lo protege una fuerza divina, la vivencia que lleva a su lado, de peligros futuros le avisan. Música Y jamás puede ser traicionado, porque son de la misma familia. Música Despidiendo la carga una noche, escuché que los rayos sonaban, mil quinientos paquetes de güerán. Arizona sintió que cruzaban, las ciudades de Tucson y Phoenix, las pasaron sin hacer escalas. Música Música Porque sigue reinando en sus áreas, de San Luis, Agua Prieta y Zonoita. Música Orgulloso de ser mexicano, y las cosas las hace a su modo, es un hombre con mucho talento, siempre tiene respuestas pa' todo. Es mansito como las ovejas, pero si lo provocas es lobo. Música Festejando que ya regresaron, escuché que los rayos sonaban, esa güera que apenas anoche, Arizona sintió que cruzaban, es para abastecer a los clientes, nada más de Las Vegas, Nevada. Música Con la marca de esa sueta, el pollín era su dueño. Música De Belgerusville, California, que ese caballo trajeron, que en el rancho de Santini, el celular le pusieron. Música Junto con el arabito, lo bajaron de cabora. Música Tradición era bailarlos, seguidos por la tambora, en las ferias de San Juan, allá en Cocorít, Sonora. Música El pollín montó al caballo, y pidió la coyotera. Música Se acercó un desconocido, y le dijo a las primeras, si así como baila, corre, yo te reto a una carrera. Música Desde Chandler, Arizona, el fuereño de tapado, un beliz lleno de verdes, disponibles pa' apostarlos, eran más de treinta mil, y una ram venía estrenando. Música Música El tiempo estaba caliente, con coraje las apuestas. Música Javier y Neto Castillo, le gritaban a Zazueta, echa a Lele y a la lumbre, quedan crudos o se tuestan. Música Carrereros, conocidos, apostadores sin miedo, porque esos hombres si saben, para que se hizo el dinero, pa' contarse y pa' gastarlo, porque no se lleva al cielo. Música Para no hacerla tan larga, cuando se abrieron las trampas, como a los ochenta metros, el celular se quedaba, pero al llegar a la meta, le sacó una gran ventaja. Música Música Donde menos, te lo esperas, puede saltar el conejo, lo que dice este corrido, que les quite lo muy necio, no vaya a ser que algún día, les pase lo que al dueño. Música Música Y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la lleva en su sangre. Música Lo miraron bajar de la sierra, cuando apenas el sol se asomaba, preguntando por un comandante, que violó a su mujer y a su hermana, y también le tumbó unas matitas. Música Que cada año yo se las compraba, música Música Y una bolsa llenita de tiros, en silluela las ámpatas blancas, le montó y agarró su camino, caminó cuatro noches y días, sin comer, sin dormir el amigo. Música Música El parrita lo vi esta mañana, y se vino corriendo a avisarme, ahí pasó Valdemar de los llanos, va buscando a un cabrón comandante, lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre. Música Música Lo buscó casi en todo el estado, alguien dijo lo vi en Guatabampo, como ya el alazán no podía, un compadre le prestó su carrón, lo sacó de su casa ese día, lo llevó a revisar los sembrados. Música Terminó así la historia del hombre, aquel cruel que violó a su familia, lo encontraron en unos trigales, con la cara mirando hacia arriba, más de treinta balazos de super, con quesaña le quitó la vida. Música Contemplando su rancho lo han visto, recargado en un cerco de alambre, aunque ya se vengo de la infamia, esas cosas no se olvidan fácil, y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la lleva en su sangre. Música El chuma era hueso duro, la verdad sea por delante, Música Lástima que no supiera, donde vivía el comandante, Música Un día que llego a Maderas, le dijo a unos ganaderos, Música No agradezcan la visita, solo vine por dinero, Música La judicial en la sierra, lo quisieron agarrar, Chuma hizo cantar su cuerno, los empezó a corretear, Solo quería un pretexto, Música Pues le gustaba matar, Música Por asaltos y secuestros, ya le contaban los días, Música Y además porque su cuerno, quebró muchos policías, Música Adiós a los pinos reales, mis recuerdos a Bainopas, Música Y esa línea divisoria, de Chihuahua y de Sonora, Música Cuando dejó su avioneta, ya lo seguía un pelotón, Chuma hizo cantar su cuerno, pero esta vez le falló, Y así termina el corrido, Música 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 En Caborca, la cosecha, sobre arenas del desierto, Música Traigo mil quinientas libras, Javier le dice a Florencio, Calidad certificada, pero va a costarte un huevo, Salazar, traime esa merca, tu sabes que soy derecho, Música El dinero, no es problema, pero no me gusta el riesgo, Si en tu son, tu me la pones, me podrás doblar el precio, Música Y dale el nudo a la bolsa, y pasame una tarjeta, Esta lavada si pone, y la mente me despeja, Voy a darme otra esquinita, ya esta cerca es la frontera, Música Música Salazar, traime esa merca, tu sabes que soy derecho, Música El dinero, no es problema, pero no me gusta el riesgo, Si en tu son, tu me la pones, me podrás doblar el precio, Los que Rayant y Jack Baguel, los que Javier sobornaba, Música Eran gringos de la DEA, que les gustaba la lana, Muy ansiosos por mirarlo, en la línea lo esperaban, De cuando hablo con Florencio, tres días no habían pasado, Cuando le entrego la carga, trabajo garantizado, Porque siempre abren la puerta, cuando va a pasar el amor Música Un avión de la fuerza, de los norteamericanos, Música De la guerra de Puguay, se lo trajeron robado, Ay que bonito animal, nació para andar volando, Música Un celador de Sonoyta, lo paso de contrabando, Música Entre ropa y cosas viejas, a que historia de caballo, Parece una fantasía, pero puedo comprobarlo, Música Miguel Ángel en Caborca, todos saben, que es muy rico, Música Contra riesgos lo compró, para el capricho de su hijo, Diez mil dólares pagó, aunque no tenía registro, Música Que dicen el comandante, porque se crió en las batallas, Música Las cuadras donde nació, también fueron bombardeadas, Por eso corre tranquilo, de Caborca hasta encenada, Música Lo llevaron a Nogales, ahí quedó sin correr, porque no tuvo rivales, Música Y una vez en Mexicali, corrió con un palomino, Música Música Y a la prueba de Kentucky, que todos sueñan llegarle, Música Corriendo contra reloj, hizo una hazaña muy grande, Dejó un récord espantoso, que no han podido quitarle, Música Si ellos hubieran sabido, lo que de allá se trajeron, Música Nunca lo hubieran vendido, y todavía fuera de ellos, Lo bueno siempre han tenido, pero esta vez no lo hicieron, Música Era gente de la sierra, lo delataba el sombrero, Apestaba a trementina, traía un corongo de cuero, Tal vez se espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno, Música En los dientos de la silla, relumbraba una guadaña, La consigna, de aquel hombre, era sentencia firmada, Pasaportes, pa'l infierno, el diablo los regalaba, Música En un campo, de amapola, tres hombres muy asustados, Le dijeron, a nevares, la muerte esta en el sembrado, Mándanos, a ciudad Juárez, para ponernos a salvo, Música Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate, Tú no vienes, en la lista, no tienes por qué asustarte, Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, cuanta historia, escondes tras tus fachadas, En tu suelo, se cocinan, las tranzas del contrabando, Los dólares, patrocinan, el crimen organizado, Música No le busques, pata al pato, ni te asocies con un tonto, La conciencia, es exclusiva, del clan de los poderosos, Todo hombre, tiene su precio, y los banqueros son socios, Música Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate, Tú no vienes, en la lista, no tienes por qué asustarte, Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez, Música Lo apodaban licenciado, dicen que era muy valiente, Música Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente, Porque Pedro se paseaba, donde quiera, con su gente, Música Cruzó todas las fronteras, para el lado americano, Música Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago, Hizo historia en California, porque Pedro, si era bravo, Música Chitano, ya mataron a tu jefe, Música Pulichi, ya mataron a Pedro, Tus amigos te recordarán por siempre, Porque fuiste un gran amigo sinaluense, Música Con los minas se paseaba por Sonora, Muy amigo de los Montes y los Martínez, De Cruz Frías y del Güero compañero, Porque Pedro siempre fue un hombre sincero, Música La leyenda del gitano y de su gente, con la muerte de Aviles se ha terminado, Música Porque Pedro siempre fue considerado, el mas grande de los reyes que han reinado, Música Música Pulichi, ya mataron a Pedro, Tus amigos te recordarán por siempre, Porque fuiste un gran amigo sinaluense, Música Agua Prieta, Agua Prieta, bonita frontera, Orgullosa de ser sonorense, Al igual que los hombres que operan, Con la línea desierta y su gente, Voy a hablarles del capo más joven, Que sin duda ha nacido con suerte, Por fortuna no lo han agarrado, Lo protege una fuerza divina, La vivencia que lleva a su lado, De peligros futuros le avisa, Y jamás puede ser traicionado, Porque son de la misma familia, Despidiendo la carga una noche, Escuché que los rayos sonaban, Mil quinientos paquetes de güerán, Arizona sintió que cruzaban, Las ciudades de Tucson y Phoenix, Las pasaron sin hacer escalas, Música Pura sangre y no es cuarto de milla, Es caballo y caminos le sobran, Garantiza lo que le pagaron, Es muy grande aunque no se conozca, Porque sigue reinando en sus áreas, De San Luis, Agua Prieta y Zonoita, Orgulloso de ser mexicano, Y las cosas las hace a su modo, Es un hombre con mucho talento, Siempre tiene respuestas pa' todo, Es mansito como las ovejas, Pero si lo provocas es lobo, Pestejando que ya regresaron, Escuché que los rayos sonaban, Esa güera que apenas anoche, Arizona sintió que cruzaban, Es para abastecer a los clientes, Nada más de Las Vegas, Nevada. Música Con la marca de Zazueta, El pollín era su dueño, De Belgerosville, California, Ese caballo trajeron, Y en el rancho de Santini, El celular le pusieron, Junto con el arabito, Lo bajaron de cabora, Tradición era bailarlos, Seguidos por la tambora, En las ferias de San Juan, Allá en Cocorít Sonora, El pollín montó al caballo, Y pidió la coyotera, Se acercó un desconocido, Y le dijo a las primeras, Si así como baila, corre, Yo te reto a una carrera. Desde Chandler, Arizona, El fuereño de tapado, Un belín lleno de verdes, Disponibles pa apostarlos, Eran más de treinta mil, Y una ram venía estrenando. El tiempo estaba caliente, Con coraje las apuestas, Javier y Neto Castillo, Le gritaban a Zazueta, Echale leña a la lumbre, Quedan crudos o se tuesta. Carrereros conocidos, Apostadores sin miedo, Porque esos hombres si saben, Para que se hizo el dinero, Pa' contarse y pa' gastarlo, Porque no se lleva al cielo, Para no hacerla tan larga, Cuando se abrieron las trampas, Como a los ochenta metros, El celular se quedaba, Pero al llegar a la meta, Le sacó una gran ventaja. Donde menos te lo esperas, Puede saltar el conejo, Lo que dice este corrido, Que les quite lo muy necio, No vaya a ser que algún día, Les pase lo que al dueño. Y se han visto sonriendo al amigo, La amargo...